Saca la mano Saca la mano Saca los pies Saca la mano Saca los pies Saca la cabeza Si no la quieres perder Si quieres tú bailar Si quieres aprender Debes sacar la mano Y luego sacar los pies ¿Quieres tú bailar? Si quieres aprender Debes sacar las manos Y luego sacar los pies Saca la mano Saca los pies Saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la mano Saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la cabeza Si no la quieres perder Y saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la cabeza Si no la quieres perder Si no la quieres perder